Les voy a decir que le tengo galletitas de chocolate, pero en realidad tienen menta Y a ella no le gusta la menta ¡Chocolate, Ciresart! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Ciresart ¡Ha llegado finalmente el día más esperado por ustedes y por mí! Ya pasamos un día entero comiendo ácido, un día entero comiendo picante Y hoy toca... Comenta si sabes ya ¡Sí! ¡Un día entero comiendo dulce! Obvio, obvio, esto es un reto divertido Pero para nada saludable, así que se los tengo que decir Pasar un día entero comiendo dulce no es buena idea Pero ustedes me lo pidieron y yo siempre los complazco Así que ¡Vamos para allá! ¡Vamos, Rica Luna! El chef propone estas ricas donuts De tres sabores tenemos para escoger Empezamos muy bien el día Pero obviamente lo vamos a acompañar con una rica lechita de fresa ¡Woooh! Uy, qué bonita se ve No, 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 espérate Ciresart Eso es una lechita muy simple para este reto Ay, se me está haciendo la boca en agua Ponla ahí Y la cereza del pastel Este sí es un batido digno de este video, Ciresart Pero qué bonito Oye, pero cómo me tomo esto me voy a embarrar Mira ¡Guau! Ay, papá Ya sé que cuando termine de grabar este video voy a tener por lo menos 5 libras más Mira quien cayó aquí, enseguida cae aquí ¡Ansorri! Hoy no me puedes ayudar, ¿por qué hay todo eso? Usted mira cómo le pasa la lengua a la mesa Estoy loco, voy a probar la lechita, a ver Dale, vamos a que ver ¡Ay, qué rica esta lechita! No tiene tanta azúcar ¿Viste? Me quedó buenísima Ay, qué rica Ay, qué dono nos comemos porque ni modo que me voy a comer la 6 Creo que me voy a comer esta Oye, es que mira qué bonito combina Mira esto, tú Oye, esto fue una foto, ¿está? Pero tú crees que alguien puede comer así Mira esto Eso es la cosa Este ventilador caliente aquí En la cara de uno Así no se puede A la una, a la dos y a la tres Ay, no, qué rico, papá Es rico Y aquí, ¿qué pasó? Oye, mira cómo bajó esto ¿Tú tomaste de aquí? No, mía, estás loca Ahora para la merienda le tengo una broma a Sandra Le voy a decir que le tengo galletitas de chocolate Pero en realidad tienen menta Y a ella no le gusta la menta Miren, lo mejor de todo es que estas galletitas vienen cubiertas completas de chocolate Y la menta no se ve Así que... ¡Ciresat! ¡Hola de la merienda! Te tengo una galletita con tu sabor favorito ¡Chocolate Ciresat! ¡Grabes! Mira ¡Ay, qué rico! ¡Oreo! ¡Esto es un Oreo! ¡Galletitas Oreo, mía! Son unas nuevas que sacaron ¡Ay, me llamo la menta! Son con menta ¡Pero con menta! ¡Ay, qué abusador eres, mi hija! ¿Por qué no me las compraste con cremita de vainilla o con cremita de fresa? Es que esas tenían más chocolate porque son cubiertas completas No, pero es que me lamentan ¡No! Mentira, Ciresat, esta es tu verdadera merienda Un chocolate gigante ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto sí está lindo! Oye, pero qué grande está esto Tienes que comértelo completo Esos son los que son como que parecen una gotita de agua Sí, los Kiss ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Mira esto! Es del tamaño de mi cara ¡Wow! ¡Mira! ¿Me ven la cara? No Oye, pero esto es para compartir porque esto es muy grande Ya no me puedo merendar todo esto Mira lo que hice ahí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Porque yo creo que ese era lo traía ¡Tanta cruz! ¡Mierda, mía! ¿Qué es zapalatón? ¡Ah! Pero eso está hueco por dentro, ¿eh? Porque no pesa nada ¡Nada! Yo supongo que sí, ¡cuidado! ¡Ay, Dios mío! A ver cómo es por dentro ¿Lo mueldo o le damos un trompón? Muéldelo Lo mordemos ¿De grande? No Mira, Silesar, tú no sabes morder Te voy a enseñar lo que es dar una mordilla grande Oye, eso está grande Yo mordí duro, pero mira Nada más le ven la puntita ¿Están preparados para ver la mordilla más grande del mundo? A ver qué cantidad cogiste, a ver Oye, pero está durísimo Yo lo quiero picar en pedacitos Pero es que... A la va, a la va, a la va ¡Ah! ¡Lo lograbo, lo lograbo! ¡Ahora sí, escate el mundo! ¿Titi? ¿Tienes chocolate? Llama a toda la familia que aquí es para todo el mundo Está rico, pero me gusta más el chocolate Dark Sí, pero este está un poquito dulce Está un poquito dulce Ya sabes, producción, para la próxima me lo compras ¿Qué será? Más amargo, porque esto ya me está dando barrasperas Pero está rico El chef propone para el almuerzo una rica pizza ¿Pero cómo que pizza? Si de sal, si hoy es comiendo dulce No me dejaste terminar de explicar Vamos a estar preparando una pizza con Nutella y fresa ¿Pizza de Nutella? ¿Tú nunca la has probado? No Tienes que probar eso, me hizo riquísimo Yo lo comí por primera vez en Italia Y me enamoré Es riquísima, parece que no pega, pero sí pega ¡Tarán! ¡Miren esto! Vamos a ponerla en el horno Pizzaiola ¡Qué blanca está! ¿Y cómo se pone marrón? Con Nutella Momento de ponerle la Nutella ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mi debilidad! ¡Mira esto! ¡No se cae! ¡Oye, qué benza! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, qué rico! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo resbala! ¡Mira cómo se derrite! Porque está caliente la pizza abajo, ¿no? No, esto es delicioso ¡Qué rico por tu madre! Esa te la vas a comer completa, ¿no? ¡Ah! Ahora me pongo bien, bien, pero bien tacaña Por la Nutella no entiendo Oye, el bojo entero se va para acá ¡Ay, chicos! Le vamos a agregarle las fresitas ¡Ay, qué rico! Oye, pero espera a terminar, Silesal Oye, me estaba acomodando Ay, Dios mío, es que me encantan las fresas Mira, Silesal, ya no le pongas más fresas Acaso lo que le falta es caquín gris de unicornio ¿Eh? ¿Qué es eso? Rosada, para que no te quejes A su piscina Mira, caquín gris de unicornio ¡Ay, no! Me estás poniendo fea la pizza ¡Qué belleza, Silesal! Que no hay un video mío en el que la caquín gris no tenga algo que ver Están bonitas, pero no pegan la pizza Esta pizza, la receta original es Nutella y fresa Es riquísima así Silesal, todo lo que tiene azúcar pega junto Dejen dicho en los comentarios Pero si la prefieren con caquín gris de unicornio o sin caquín gris de unicornio Obvio que sí Y aquí tenemos nuestra pizza de Nutella, fresa y marshmallow para el almuerzo Pero Karim, hija, si no se puede Ven acá y veo vaso aquí pero no veo líquido Y no veo cubierto La pizza se come con la mano, Silesal ¡Mmm, qué rico! Si nunca lo han probado, te lo tienen que probar esto Es muy, muy rico Yo sé que todavía no he cogido la fresa, pero tengo que echarla para acá ¡Al abajo, al abajo! ¡Mmm! Es que la mezcla de la Nutella con la masa de la pizza Y la fresa Es una combinación demasiado buena ¿Y la caquín gris? A ver, voy a probar la caquín gris para que después Aaron no me diga Que yo no apoyo sus ideas fantásticas ¿Estás embarrado? Oye, que no se embarran o gozan ¡Rico! Está rico Y para tomar, aquí no hay nada para bajar esto Mira, Marta, Silesal ¡Mmm, Marta! ¡No, me encantan los Marta! Mira, ¿cómo abro esto? ¡Rico! ¡Este es nuevo estilo! ¡Wow! ¡Estoy fuerte! ¡Ay no, la Marta! Sí, la Marta sí es rica ¿Es rica? Dejenme dicho si en sus países también es famosa la Marta Porque no en todos lados se toma Marta, ¿eh? No En Italia la gente no sabe qué cosa es la Marta ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mira, Titi! ¡Mira la pizza que hice! ¡Quieres probarla! ¡Estoy riquísima! Y así me ayuda, oye, porque esto está grande para mí sola ¡Grande! ¡Pero cogerla con esto! ¡Mira! ¡Muerde aquí! ¡Muerde aquí, mira! ¡Muerde aquí! ¡Esta que tiene la fresa! ¡Grande! ¡Ahí! ¡Eso se va a descontrolar! ¡Un babazón! ¡Mira, Patiti, lo que me hizo! ¡Me llenó en otera! ¡Mira! ¡A la baja! Pero ese Titi come peor que Karina ¡Mumento de la merienda y de relajarse aquí rico! Déjame poner una cosa bien cool en el televisor Y a ver qué proponen de merienda hoy ¡Wow! Esto es rositas de maíz popcorn dulce Las estoy viendo ahí con chocolate ¿Y qué más tú? ¿Qué es eso rojo? Vamos a averiguarlo ¡Carina! ¡Pero tú todo lo quieres! ¡Ay Dios mío! ¡Me estás pisando, Karina! ¡Es que esto desespera! ¡Oye, qué bonitas están! ¡Carlosito sale de aquí! ¡Oye, yo creo que es Nutella también! ¡Qué rico! Están caramelizados Están crujientes por fuera ¡Eso está riquísimo! ¡Mmm! Y te tengo otro postre Esto una jala la otra, ¿eh? ¡Mira qué rico se ve esto, Ciresel! ¡Ay Dios mío! ¡Uy, qué bonito está esto! ¿Pero y esto qué es tú? ¿Cómo es lo que le pica? Con chocolate ¡Mira por Karina pasando lengua! ¡Pero Karina! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay, yo creo que eso va a ser chocolate! Yo creo que tiene pedazos de nueces adentro, ¿eh? ¡Mira! ¡Ah! ¡Chocolate, la vida mía! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿De verdad está bueno? ¡Mmm! ¡Es poquito rico! ¿De verdad? ¡Mmm! ¡Ya estoy sentada aquí! Porque es el momento de la cena Y Harolín se trae una intriga y un misterio Y miren el cuchillo que me ha puesto aquí No entiendo nada Que tengo una cena épica Estar preparada, si de ser ¿Pero el cuchillo tiene que ver con algo de la cena? Es para picarla Bueno, porque es dulce No me puede traer un bistec gigante ni nada de eso Es para picarla, si de ser Y como hoy vas a comer dulce, pues nos vamos a comer a Karin ¿Qué es lo más dulce de esta casa? ¡Estás simpático! ¡Estás simpático! Bueno, ¿qué es lo más dulce de esta casa es verdad? Pero que no lo vamos a comer ni modo Karin, bueno sí, me lo puedo comer, pero a beso Ven acá Ven acá mi cuchillo Ya que hoy no te he podido dar nada Porque hoy era comiendo dulce Y no te puedo dar cosas dulces mi amor Ya, basta de romanticismo ¿Estás lista para traerte la cena? ¿Qué? Ya, basta Ay, deja los celos eso ¿Estás lista para la cena? Sí, muy listo Ok Cierra los ojos Queremos la comida, queremos la comida Comida, comida Abre los ojos sin hacer Mi torta favorita ¡Qué de fruta! ¡Qué rico! ¡Oye! Tremenda sombra ¿Viste? ¡Ay! Esto si lo ves así mojaito es porque Karin le pasó la lengua No me digas Me voy a comer una cuña, ¿ok? ¿Tú quieres? Claro Tenía la esperanza de que me dijera que no quería ¡No! ¡Buah! Soy malísima picando, ¿ok? ¡Buah! ¡Qué rico se ve eso! Estamos listos para comernos esta delicia ¡Ay, qué rico! ¡Por Dios! ¡Qué rico! ¡Ese se vea riquísimo! ¡No! ¡Qué rico! ¡Mira esto de aquí afuera! ¡Con esos pedacitos de almendra! ¡Demasiado rico! ¿Melo coton? Muy rico, déjame ver qué tal este liquido rosa ¡Qué espuma haces a abajo! Eso debe estar riquísimo Yo no sé si está rico, pero el color está precioso Oye, aquí dice que esto es un refresco de kiwi con fresa ¿Viste? Pura calidad Está bueno Un poquito amargo atrás, pero bueno Tal vez por todo el dulce que he comido hoy ¡Que ya no poma! Y ahora adivinen qué voy a hacer Dale 20 vueltas a la cuadra Corriendo para quemar todas las calorías Que me he comido hoy Me han estado dejando dicho en los comentarios De capítulos anteriores de esta serie Que haga un día entero comiendo amargo Pero caballero Dejen el abuso con el buzo Dale like, like, like a este video Si te gusta la serie Y deja dicho en los comentarios Qué sabor pasamos la próxima vez Comiendo salado o amargo Salado Y en el nuevo por aquí, suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande, cariño Y nos vemos en el próximo video